Esta fiesta, pues el hecho de compartirla, el hecho de coordinar esfuerzos con el ayuntamiento para que esta fiesta se pueda llevar a cabo con la mayor plenitud. Felicitar de manera especial a todos los que se involucraron para el desarrollo de los 96 Toritos, a las colonias participantes, a las tenencias que están involucradas en esta tarea y a muchos de ustedes que están aquí gozando, disfrutando, acompañando también a sus amigos y familiares que están disfrutando esta pieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!